Y se llama Karim Cáceres Opción 9 Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Porque me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo soy desierta Que no tengo más paciencia que inventar